El desierto El desierto El desierto Date vuelta que te estoy filmando Sin duda ¿Cómo está el desierto? Ok Y allá, aunque la niebla lo impida, tenemos la pirámide de Saqqara que no se llega a ver pero bueno, ahí está Ahí está, ese piquito que se ve allá Ahí está Es la pirámide Saqqara Al lado hay otras dos Con binoculares se puede ver, pero no sé La cámara no da nada Estamos en el mercado en esta especie de mercado detrás de las pirámides y ahora estamos yendo para la jabalgata no, la camilata como sea Ahora nos vamos a subir a uno de estos y vamos a hacer todo el recorrido hasta las pirámides nos encontramos en vuelta con la guía en la de Keops Se mueve todo Increíble Es especial, es altísimo Ché, te saldecí algo Te estoy filmando Ya te estoy diciendo Es increíble Ya arriba el camello Esta es mi mano Acá nos llevan Después intercambiamos cámaras Listo Estamos yendo allá hacia las pirámides Ahí están las tres Estamos filmando como podemos porque esto se mueve todo Ahí vamos a las tres pirámides Saludá, Juan Saludá, Juan Esa es Keops es la pirámide que le falta a la punta porque se la robó el sultán Hassab para construirse su propio palacio Esta es Kefrem que es la segunda o sea la la de la siguiente generación que acá parece más alta porque está construida sobre un terreno más alto pero en realidad es 6 metros más baja Y esta es Miserino que es la más chiquita es la del nieto Estas chiquititas que están ahí prácticamente destruidas son las de la esposa y las dos hijas de Miserino y después allá allá en el medio de la niebla es donde está Saqqara que es el complejo de las pirámides escalonadas que son las más antiguas y donde están las tumas más lindas y el rojo es el rojo no se mueve tenemos desperfectos técnicos el camillo lo mandamos a boxes es increíble como entre las pirámides de fondo se puede ver la ciudad del Cairo hay un poquito de niebla pero sobre todo es polución es tremendo disculpen si no se hace el foco pero esto se mueve allá cerca de las pirámides de Miserino y familia tenemos a los Reyes Magos no se si se los puede ver hay tres camellos por ahí allá porque creo que son esos comparamos que nos estamos bajando así se baja y acá tenemos a Farid así se baja de un camello el de Son Juan apoyamos parte de delantera el de Son Chu el de Son Chú ¿qué es eso? ¿Viste? 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 ¡Ay! ¡Mohamed! ¡Saluda! Esas son las pirámides, la pirámide de Geops vista desde el este, o sea desde el Cairo y esta es la de Kefren. El acceso a cada pirámide tenía todo un pasaje hasta la parte inicial donde estaba el templo, ahora esto está en ruina y no se ve nada. Y de acá adelante, en esas sillas, es donde a la noche está el show de Juegos y Luces que es donde vamos a venir hoy. Pero por sobre todas las cosas, esto estaba custodiado por dos efinges que son cuerpo de león con la cabeza del rey. Solo queda una, que es esta. Mira la contradicción que justamente enfrente de la pirámide encontramos un Pizza Hut. Ahí estamos, perdidos como Turco Lariola. Esta es exactamente la postal que vemos en todos los videos, folletos de turismo y cuadros. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!